Ya Tengo Mi Show Tengo Mis Mobidas Van Flexi Los Guachos Duerqueándole al Piva Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Yo quiero a mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Me alvira, me alvira, me alvira, me alvira, me alvira, me alvira, me alvira Elbira, ya tengo todo, solo falta elbira Ya tengo mi show, tengo mi movida, van flexing los wads durocando en la piba Me en falta mi alvira, me alvira, me alvira Esto viene a mi alvira, me alvira, me alvira, me alvira T-Don y Montana, tengo mi alvira en la cama Bra, bra, bra Gana Montana, si tú es como gana Montana Montana, Montana Jumping, jumping, jumping Salta parece una rana La puta me deja con ganas Mi Elvira les gana Jumping, 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 jumping Salta, bitch, jumping, el champi, champi Bitch, no, ya quiero un tacos Competezco como Elvira, Hanko Que tengo mi puta, pero quiero Elvira Cuatro, le peino cuatro Cuatro paredes en mi cuarto Pira, perdóname si te parto Te esperaba hace rato Y, y tengo mis ojos rasqueando a mi Elvira Cocinando de nuda, mi gata linda Tu amiga no opina, mi gente no opina Si alguno se mete, le parto la pina Lo parto a la piña, lo parto a la piña Por Elvira le pincho la barriga Puta no trae ni ese booty, no Mi Elvira me lo hace mejor No, lo fixo, no le vendo Don't fuck around with my paper Mis divas, mi Elvira muy lejos Fricción viciosa por medio Tengo mis problemas, quítate del medio Tengo varias nenas, pero a ellas ya no Eso es lo que entiendo cuando llamo y hablo Aunque piense que vendrá de nuevo A mí no me engañan todas esas house Sigo relajado, ready for my friends Mi vieja lo único sí que vale go Y ninguno de ustedes de negro es Gucci, man El cuerpo me pesa desde hace un par de días Como el fucking sigo metido en tres líneas Sigo buscando esa Elvira No sé ni por qué me tiran Ya tengo mi show, tengo mi movida Van flex y los guachos twerkeando la piba Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Me entropiaba, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Ay, co, Elvira Yo tengo tonto, solo falta Elvira Yo tengo tonto, solo falta Elvira, mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira Yo tengo tonto, solo falta Elvira, mi Elvira, mi Elvira